Queridos lectores, soy la autora Clara Fuertes y estoy aquí para presentaros mi última novela, Todas las horas del día. Todas las horas del día era el tiempo que María Casares, la gran actriz, dedicaba al teatro, al ensayo, a la interpretación. Todas las horas del día son sus recuerdos. María es una sala llena, es un público entregado a su arte. Es la vida misma interpretándose. Una actriz vibrante, apasionada, polifacética, que brilló en todos los escenarios internacionales, amada y respetada, musa del existencialismo francés y sin embargo en España, una gran desconocida. María nos presenta su novela, Todas las horas del día, su lado más personal, una vida marcada por el exilio, la guerra civil, la segunda guerra mundial y también marcada por el amor, por el amor de Albert Camus. Os invito a conocerla. A que os enamoréis de María Casares. Ol w y y y y y Gracias por ver el video.